La vi estrenando novio allá en el jardincito Estaban recargados detrás de un arbolito Se dieron muchos besos, se hicieron mil caricias Estaban muy juntitos en su noche muy feliz Mis ojos hechos lumbre, después se humedecieron Dos lágrimas rodaron y apagaron mi fe Me di la media vuelta y seguí mi camino Ese era mi destino, por eso los dejé Me aguanté, me aguanté Porque ella no era mía Era solo una amiga que podía yo hacer Mis ojos hechos lumbre, después se humedecieron Dos lágrimas rodaron y apagaron mi fe Me di la media vuelta y seguí mi camino Y será mi destino, por eso los dejé Me aguanté, me aguanté Me aguanté, me aguanté Porque ella no era mía Era solo una amiga que podía yo hacer Me aguanté, me aguanté Pero yo no era mía Me aguanté, me aguanté